No importa si son familia. No entiendo este vestido. Pero me gusta la historia que cuenta con el fileco. Solo que te lo pusiste al reino. No importa si están casados. ¿Qué están haciendo? ¿Qué sucede? Llamaré a la policía. Esto jamás se borrará. Estas parejas. ¿Qué fue eso? Nada. Te prometo y te juro que... Simplemente no funciona. El tren de la diversión llegó. Especial. Parejas descontroladas. Del viernes 20 al domingo 22 de marzo. A las 20. Solo por Estudio.